Esta mañana cuando estaba revisando los comentarios del último vídeo me he dado cuenta de esta joyeta que hay aquí que os recomiendo leerla durante unos segundos porque la verdad que es bastante divertida. Pero más que nada me apetecía comentar este comentario porque pone de manifiesto una cosa que ya he comentado en algunas ocasiones que es el ataque y la búsqueda de infravalorar a aquel que no piensa como nosotros para reforzarnos en una ideología. Porque si esperamos que mediante el ataque y la crítica y mediante los insultos vayamos a incitar a una persona que reflexione sobre sus creencias estamos jodidos. O sea, nadie reflexiona de verdad sobre las creencias que tiene cuando le insultan y cuando le atacan. Lo que le hace es generar aún más odio por la persona que le está atacando y afianzarse todavía más en aquello que cree. Entonces, pues en este caso ha tocado un cristiano. No tengo absolutamente nada en contra de esta religión. Yo estoy bautizado, he sido criado también por muchas personas que creen en Dios y es una religión más. Creo que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, al igual que todas las religiones o al igual que todas las creencias. Pero en este caso pone al Tíber, que yo no he estado en el Tíbet, he estado en Nepal, como un lugar corrupto que va en contra de Dios. Pues fijaos la matización en contra de Dios, como si hubiera una batalla abierta entre los budistas, que en absoluto, de hecho, los budistas y los cristianos siempre han tenido muy buena relación y en muchos libros sobre budismo se hace referencia a esta buena relación. Pero sobre todo intentemos tener cuidado de no incurrir en el ataque para buscar el cambio. Siempre tiene que venir del respeto y más cuando esa creencia, cuando esa ideología se basa y se fundamenta en el amor entre las personas y el respeto por la vida. Así que, y esto es algo que se aplica a todo, ¿no? Desde, como he comentado algunas veces, los veganos, los vegetarianos que acusan de asesinos a las personas que comen carne, como esto realmente a las personas carnívoras, omnívoras, les hace desear comer más carne, no replantearse sus creencias, o las personas que atacan a otros, sean de izquierdas o de derechas, por unas creencias, ¿no? Como lo que consiguen es que las otras personas, el otro bando, por así decirlo, se afiance más todavía en sus creencias. Y en este caso, pues lo mismo. Nadie va a cambiar una ideología tan personal como es tu propia religión por un ataque, ¿no? Entonces, pues tengamos un poco más de cuidado. Seamos más conscientes de que el ataque jamás lleva hacia un cambio positivo y empecemos a actuar más desde el respeto, desde la comprensión, desde la aceptación de lo que la otra persona cree y dejemos simplemente pequeñas miguitas. Nosotros solo podemos dejar pequeñas miguitas para que la otra persona, pues, reflexione un poco y a lo mejor vea con mejores ojos algo que nosotros consideramos bueno y positivo, pero nosotros no podemos cambiar a nadie. Así que espero que este mensaje calle un poquito dentro de este tipo de personas que deje estos comentarios y nos vemos pronto. Gracias.